Bienvenidos a la ultimísima, la cápsula informativa que califica de primera en la gomera. Les saluda Angélica Quiñones. El cantante puertorriqueño Bad Bunny expresó su descontento luego de que una canción que emula su voz y estilo con inteligencia artificial se hiciera viral en TikTok, superando incluso hasta su propio álbum. El que también está cansado de su propia irrelevancia es Carlos Pineda, que se sintió profundamente afectado por una caricatura sin recordar que en esta temporada estamos celebrando a los muertos, incluyendo su dignidad, su autoridad y su futuro en política. La siguiente difunta que conmemoramos en esta temporada es la visa americana de la presidenta del Congreso, Shirley Rivera. Esta medida corresponde con una acción de Estados Unidos para detener a personas que participan en socavar la democracia en Guatemala. Rivera afirma que estuvo en Estados Unidos en agosto pasado, pero convenientemente no recuerda la visita. También indica que la embajada le señaló que su visa fue retirada por acciones del pasado, que recuerda aún menos que su participación en el partido creo unionista. Lo que los medios recordamos es que Rivera había solicitado una ampliación de sus vacaciones, pero tal parece que lo más cerca que estará de Hawái será en Santa Rosa. La tarde de este martes 7 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar la solicitud de retiro de inmunidad contra cinco magistrados titulares y tres suplentes del Tribunal Supremo Electoral perseguidos por el Ministerio Público. Queda ahora en manos del Congreso de la República conocer el proceso y concluir si el retiro de antejuicio es válido. Así se confirma que la justicia en Guatemala es tan absurda e inefectiva como Peter Vélez disfrazado del Hombre Araña. En el tema de hombres adultos que dan más pena que gracia cuando se visten de superhéroes, Neto Brand volvió a causar revuelo en redes sociales tras publicar un video de su más reciente tatuaje. Se trata de su propio rostro con el casco de Iron Man como un recordatorio de su legado en Misco. Expertos del arte corporal indican que el tatuaje es una buena alternativa porque si Bran quisiera hacer un homenaje realista de su administración, debería amputarse la pierna y servirla como chicharrón. Gracias por su sintonía en la ultimísima, su primerísima fuente de comentario, estrafalario. Hasta la próxima.